Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre, majestuoso su nombre es No hay otro nombre La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Poderoso su nombre es Incomparable es Él Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Incomparable es Él Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es